Los apagones masivos en el país, déjenme les doy un poquito de contexto para los que no saben muy bien del tema. Hace siete días la Conagua y el gobierno de Texas advirtieron a nuestro país que venía un frente frío importante, el número 35, que iba a ocasionar estragos en el sur de ese estado y en el norte de México. A pesar de ello, la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, o ahora conocida como la CFE, no quiso o no pudo tomar las previsiones necesarias para asegurar que a millones de mexicanos no les faltara electricidad en estos días tan fríos. Eso también es importante. Se generaron apagones masivos en Nueva York, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa y Coahuila. Y aunque la CFE le echó la culpa de frío a Texas y a las empresas privadas, como siempre, como por ejemplo Iberdrola, más bien parece que la subsidiaria de la CFE, Energía, dejó de comprar y surtir gas natural a sus plantas y a plantas privadas, pues su precio se disparó aproximadamente 800%. Con ella, pues ninguna planta de generación eléctrica privada pudo operar, obviamente. La CFE no hizo previsiones para comprar seguro de cobertura, a pesar de que sabía que venía un frente frío, y tampoco ha invertido en capacidad de almacenamiento, así que el gas se acabó en horas, dejando sin electricidad a muchas personas en el norte del país. Amado, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el hecho y señaló que eran a más 400 mil usuarios los que se habían quedado sin electricidad. La CFE aumentó la cifra a 4.7 millones de personas, pero creo que ese dato es engañoso, pues cada usuario representa más de una persona en una casa, ¿no? Por ejemplo, en promedio cada casa tiene cuatro habitantes, según el INEGI, así que las afectaciones por lo menos fueron a 18.8 millones de personas. Entonces, en redes sociales, la conversación sobre el apagón alcanzaba ayer a más de 50 millones de personas con un sentimiento digital bastante negativo contra la CFE y el gobierno federal. Pero tú, ¿qué análisis le das a esto, Amado? Cada vez que hay apagones importantes, el presidente sale a salvar la cara de la CFE y a señalar que no se van a repetir, pero durante la actual administración en estos años ya se contabilizan más de 14 apagones. Fíjate que una de las cosas que yo sostengo de este gobierno es que hay una pasión por lo chafa, por lo mal hecho, por lo no planeado, por ir gobernando en el día a día, por ir resolviendo las cosas como vienen. Eso es lo que le está pasando a este país. Y a mí lo que me preocupa no solo de este caso de la CFE, sino también el asunto de las vacunas, es que no solo a quienes nos dedicamos a este oficio, a pedir cuentas, a informar, sino a toda la ciudadanía, el nivel de exigencia va siendo tan bajo, es decir, que de pronto con una pequeña acción, con lo básico, con lo normal, con lo que deberíamos tener acceso, pues ya casi nos obliga a aplaudir de que las cosas estén como deberían estar. Hay que reconocerle al presidente que hay luz, es como decir, hay que agradecerle a Dios que hoy salió el sol, o hay que agradecerle al presidente porque el día de hoy tenemos luz, tenemos... No, yo creo que no podemos... Esa es mucho la intención del gobierno, de decir que hay que agradecer lo básico, y a mí me parece que tenemos que exigir que las cosas que nos prometieron se cumplan, porque ahorita, hasta este momento, no se han cumplido. Podríamos reconocer algunas cosas, es decir, podemos reconocer que pueden ser falibles en algún momento, pero eso no quiere decir que dejemos de exigir que los niños con cáncer tengan acceso a sus... Ah, bueno, pero al menos tenemos salud, no, ni salud tenemos, o sea, no tenemos nada en realidad. Y ahorita me hiciste recordar el caso del gobern precioso, que ejercitaron formal prisión, y muchos lo celebraban y le colgaba la medallita al gobierno de la 4T, oigan, que se cumpla el Estado de Derecho en este país y que sea justicia, no es algo que se debe celebrar. Debería de ser algo normal, pero creo que estamos muy mal acostumbrados, y creo que le diste al clavo, amado.